Oye muchachos, a ver, está por ahí en primera fila, ojalá lo pudieran traer aquí también, de verdad que merece, merece estar aquí, eso es ayúdenle ahí, ayúdenme, hasta yo voy a ayudar, hasta yo voy a ayudar. Oiga, está bien alimentado porque pesa bastante. Oiga, viene con riñonera y todo, venga para acá, mira, ¿dónde está la riñonera esa? Vamos a echarle flaquitas a esa riñonera. Bueno, aquí está, vamos a echarle ahí, le echamos aquí, vea, el hombre está equipado con su celular y todo, eso ahí tiene para mañana, para que te compres lo que quieras, ¿oíste? ¿Cómo te llaman? Mi anhelo era yo reconocerlo a usted porque hace dos años, tenemos un video de una canción que decía, que me gusta mucho esta canción, después de la dio, una que era, me pagó tan malo, y ya la canción me gusta y quiero que me la repita otra vez y me la cante frente a frente a mí para yo cantarla frente a usted. Hombre, cómo no, te voy a complacer. Te cuento que por ti lo voy a hacer. Y hoy se te quitan todas esas penas. Hoy vas a tener un corazón nuevo con alguien que te quiera de verdad. Bueno, vamos a interpretar esta canción. Es más, yo estoy, me siento como muy alto aquí, ¿o no? ¿Vas a echar para allá? Eso, ahora sí. Yo los vi sonriendo junto, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas, que conmigo jamás pudo hablar. Yo los vi sonriendo junto, cantando y bailando, hablando de cosas tan lindas, que conmigo jamás pudo hablar. Ya le he visto darle un beso y me he cremecido. El dolor que me da, no te ñerda, y mis brazos poderla besar. Y no sé qué va a ser feliz, tal vez voy a llenar, ven de que en un momento el cielo me haga robar un beso a ti. Será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mi hija. Vamos a bailar, vamos a bailar, levántalo los brazos, levántalo para que bailemos. Eso. Bien. ¡Viva! Bien. Bien. Y arriba, 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 arriba. ¡Viva! Yo los vi contando estrellas, y de besos viviendo, escuchando y diciendo palabras, que a la luna los hace subir. Hoy me enseña la vida, el amor nos castiga, cuando no valoramos. ¿A quién? A la gente que los ama, y a otra vez que los ama. Poco a poco olvidamos, se acabó, nuestro amor se acabó. Solo queda en mi alma un adiós, y al mirarla besando a otro hombre. Sufrir, el adiós de quien hice sufrir, sufrir. ¡Epa! ¡Acompáñemolo! Y no sé qué va a hacer de ti, tal vez cualquiera va a entender, que en un momento el celo me haga robar un beso a ti. Sí, será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mí. Y no sé qué va a hacer de ti, tal vez cualquiera va a entender, que en un momento el celo me haga robar un beso a ti. Será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mí. ¡Ajá, jájá! Déjenme un detalle al muchacho, por favor. Muchas gracias. Disfrúdate del concierto, sé que estás ahí en primera fila, y te lo mereces. ¡Bendiciones!